¡Ajá! Izquierda 3 y derecha 4 Derecha 6, para izquierda 4, fuente Derecha 3, se abre, sigue centro Derecha 5, luego izquierda 5, muro por fuera Izquierda 3, para derecha 2, no cortes Cerrada izquierda, freno de mano Luego cerrada derecha, barrera por dentro Izquierda 3 y cerrada derecha, 40 Cerrada izquierda 60, sigue centro Derecha 4, para izquierda 4 Luego derecha 3, para izquierda 3 Izquierda 5, para cerrada derecha Cerrada izquierda, 40 Derecha 2, larga Cerrada izquierda, muy langosta Cerrada derecha, y 40 Cerrada izquierda, meta Cerrada izquierda, metas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!